Ok, 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 amiguitos, bienvenidos a un nuevo directo, perdón, a un nuevo video Este sí, como lo dice el título, es una boda, es la primer boda que hago en Cod Mobile yo Con unos amigos, ya saben, el amor, el amor en los directos, llego a boda Entonces pues los vine a invitar chicos, yo sé que en YouTube ya no hago muchos videos Creo que ya no subo videos, no hago directos, pero bueno, las pocas personas que todavía tienen activadas las alertas Pues los invito, ¿no? A que puedan pasar a Trovo, a Trovo lindo, a Trovito Ya que pues vamos a estar haciendo ahí la boda y posteriormente de la boda se va a hacer una sala Para hacer algún premio, alguna cuestión así Y bueno, yo espero que si tienen tiempo puedan pasarse como a las 7 y media a Trovo Yo digo que de una vez vayan a darle el follow para que cuando tenga la alerta Pues les llegue de manera inmediata Lo que vamos a hacer en la boda chicos, les explico bastante rápido Porque si están viendo este video y van a asistir Es para que vayan más o menos viendo las reglas Va a ser en dúo, pueden llevar algún acompañante Solamente se avisen, leen que no es nada de matar Vamos a ir a la iglesia de Sakura Que creo que es lo que ya está planeado de todos los directos que hemos estado haciendo chicos Va a ser en dúos, va a ser en dúos Pues yo creo que yo voy a entrar en modo espectador para mirar a todo Y ir grabándolo y pues bueno, se graba en el directo Pero pueden invitar amigos, claro que si pueden invitar amigos Para que vayan ahí Y bueno, y estar ahí participando en las dinámicas Y bueno, si me quieren agregar, lo pueden hacer Ya saben que yo no tengo ningún problema Borro alguna persona que ya no juegue con ella Y pues los agrego chicos Y sin más les menciono En el enlace de aquí abajo En el comentario fijado Les voy a estar dejando el canal de Trovo Que pues prácticamente sería este chicos A donde estaríamos llegando en la tardecita Ya estamos a unos minutos de empezar Esta gran ceremonia La verdad que uff La neta, le tengo mucha fe a este en vivo Porque se estuvo planeando desde casi una semana con anticipación Entonces pues quería compartírselo con ustedes chicos Y recuerden pasarse ahí por sus taquitos Recuerden que pues estoy regalando ahí taquitos Taquito chilo, uficocas Quién sabe si vaya a haber pastel Entonces chicos, 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 chicos Los espero por allá Espero que pues las pocas personas que todavía ven mis videos en YouTube Pues me puedan ir a apoyar a Trovo Ya que ahí es donde pues yo creo que prácticamente hago directo Ya desde hace un mes Todos los días Entonces chicos, de mi parte pues sería todo Los espero en el directo chicos ¡Suscríbete! Gracias.